Bueno amigos, como ven aquí estas especies para preparar la champaina, mi hermana ahorita va a empezar aquí a preparar y ahorita les voy a mostrar aquí en el juego como lo va a hacer ahorita aquí les voy a mostrar un poco, miren como está el juego, ven? Bueno, como pueden ver estas son las especias que yo le echo, como no es grande la cabeza verdad entonces yo le echo pepita de ayote, como pueden notar ustedes acá yo lo hago dorado tengo la pepitoria, tengo la jonjolín, tengo la cebolla asada, tengo demasiado ajeno entonces tengo acá 5 ajos, estos son los que yo le voy a asar y después allá, pueden enfocar acá pues en esta olla como ustedes pueden notar tengo chile pas, chile guac, mil tomate, chile dulce y tomate y un pedazo de cebolla que yo le eché, es para que ustedes todo esto espero que en el video lo vean bien y analicen lo que yo le dije, lo que lleva acá, entonces este es tomate y los chiles y el mil tomate ese es el recadito que le vamos a hacer, acá está ya la carne ya picada mire, o lo que es de la cabeza como pueden notar ustedes acá, ya está todo picadito, entonces acá me pueden bueno como ven ahí está ya la jonjolín en el juego, tostandolo y ya está aquí ya dorándose, ya el poquito de pepita ya lo dore, entonces y acá vamos haciéndole paso por paso y poco a poco lo vamos haciendo para que ustedes vean este video y note como lo hacemos nosotros acá, los guatemaltecos como los guatemaltecos si entonces pues esto no lo vamos a hacer bien dorado, medio lo vamos a dorar, porque si no sale amargo entonces acá como pueden notar, acá está la pepitoria entonces yo acá la pepitoria este aquí está la pepitoria yo se lo he hecho para que agarre un poco de sabor, verdad entonces espero que ustedes este video les guste y los lo hagan en su casita, bueno no sé verdad como dicen mucha gente no les gusta la cabeza y coche pero yo lo hago, como se los repito yo lo hago porque lo negocio, hago mi venta, hago mi comida y por eso me obligo a hacer esto no para, o si agarro mi poquito para comer también, verdad entonces negocio esto y por eso lo hago en casa entonces como pueden notar ya esto ya está tan bien entonces ahorita vamos con el ajo pero acá no tengo el ajo lo vamos a partir acá para que se hace un poquito yo sé que hay muchas personas lo hacen diferente lo hacen asado todo entonces yo acá solo lo que hago asado es la cebolla, el ajo, la jonjolín, la pepitoria y el chile dulce, todo eso lo hacen asado mucha gente entonces yo acá no lo hago así sino que yo cocido lo hago solo lo que están viendo ustedes que yo estoy dorando eso son lo que yo hago entonces espero que ustedes lo hagan así como yo lo estoy haciendo para que ustedes vean qué sabores o qué diferencias si ustedes lo pueden hacer en otra forma o no lo han hecho como yo lo hago inténtenlo hacer en su casa para que ustedes vean el sabor que saca y diferente entonces yo acá ya esto ya va a dar punto ya se está asando lo voy a sacar acá bueno entonces estos son todos los ingredientes asados entonces lo vamos a pasar para acá bueno entonces por lo que veo ahorita vamos a empezar a licuar esto después de licuar vamos a empezar a licuar el tomate el chile dulce, el chile guapo, el chile paso el tomate y la cebolla pues acá está la pimienta para que esto se le quita el olortito de un olor que suelta siempre la cabeza del coche yo le echo esto para que se le quite un poco el olor entonces yo le agrego un sobrecito y su consomé al gusto entonces cuando yo ya vaya a poner la olla para hacerla ya sofreír la chanfaina le vamos a ir mostrando entonces yo aquí ya estoy sudando ya quiero una mi pepsi ya oigan hombre es una broma entonces pues acá le voy a mostrar ya cuando ya vaya a sofreír la chanfaina y eso es así que regresamos bueno como pueden ver aquí está la olla como les dije le estoy llevando hasta las últimas consecuencias como dice en el video ¿verdad? entonces acá tengo la olla pues yo así hago mi chanfaina yo acá lo voy a sofreír yo así hago mi comida no sé si ustedes en casa si lo hacen pero espero que a ustedes les guste como estoy preparando o como preparo yo mi comida para vender ¿verdad? entonces acá yo lo estoy sofreiendo después que lo cocí yo lo sofrío entonces como les dije yo que les voy a llevar paso por paso y se los estoy llevando aunque sea despacio pero se los estoy llevando en este video para que ustedes los vean como dijo con mucho amor se los estoy haciendo acá y con mucho aprecio para todas las personas que desean ver este video espero que nos apoyen y nos den like y si a usted le gusta esta clase de comidas o esta clase de videos déjenos like y nosotros continuamos o comenten si les gusta nosotros seguimos le seguimos grabando lo que usted pida y nosotros se lo vamos a hacer paso por paso cuando tengamos tiempo le vamos a ir haciendo los videos entonces acá lo estoy sofreiendo bien después de sofreírlo bien yo le voy a le voy a agregar un poquito de aceite acá no en este caso no le eché manteca porque como él es cabeza y coche suelta su mantequita también pero para que no se me pegue en la olla yo acá le estoy le eché un poquito de aceite y tampoco le estoy echando sal ahorita hasta que yo le eche los ingredientes entonces yo le voy a le voy a probar si está bueno de sal o no entonces le vamos a agregar como pueden notar acá estamos sofreiendo lo que es la cabeza de coche y se darán cuenta que esto va a salir delicioso bueno a mí me me gusta como yo lo preparo yo sé que mucha gente no lo hace como yo lo hago diferente especias diferente hace sus cosas entonces yo acá yo así lo aprendí y así lo estoy haciendo y espero que si lo quieren practicar o hacerlo en su casita ustedes lo pueden hacer acá pues acá yo tengo lo que es harina de pan esta es harina de pan para que esto cuando ya le eche su lo que es su salsita esto lo voy a espesar para que salga un poquito espesito yo lo mandé a traer entonces como pueden notar acá yo aquí tengo la pepita ya hay todo molido la pepitoria el ajo todo eso lo tengo acá molido acá donde le dije que tengo el tomate chile guac chile pas y ajo y todo esto lo tengo acá lo tengo ahorita que se acabe de sofreír lo vamos a apagar estos dos para que ustedes lo lleven así y lo hagan en su patita bueno como pueden notar acá ya se le va un poco lo que es la grasa al pedazo de lo gordito que viene acá le vamos a apagar lo que es la salsa la salsita miren no se les antoja miren acá está la salsita para apagarlo acá esto va a quedar para chuparse los dedos no hay necesidad que le va a echar achote porque como se le echa sus dos libras de tomate esto sale rojito miren no hay necesidad que uno le vaya a echar de tomate bueno acá sigo con lo siguiente lo que es la pepita y todo esto que lleva pepitoria el ajo la cebolla todo esto acá y se lo estamos agregando para que esto vaya agarrando su saborcito y sale delicioso ahorita tal vez lo notan ustedes que está un poco raro porque acá va a echarlo esto tiene que cocerse lo mínimo unos 10 minutos tiene que herver acá para poder verlo usted como ya la cabeza de coche ya está cocido entonces acá tiene que cocerse lo que es los ingredientes para que agarre su saborcito pues acá no tiene sal entonces le vamos a agregar un poco de consome para que agarre su saborcito le vamos a echar consome bueno como el último toque como se lo había mencionado aquí está la pimienta para que le quite su olorcito a lo que es la cabeza del coche usted le puede agregar el sobrecito entero y si usted gusta que salga bien picantillo le puede echar unos 2 unos 3 para que salga bien picantillo porque la pimienta pica entonces yo como en este caso es poco el chile verdad que nosotros comemos entonces poco solo para quitarle el olorcito bueno entonces acá como ustedes pudieron ver yo le voy a mostrar ya cuando la comida ya lo les voy a mostrar en el plato para que vean como quedó la comida y para que ya solo como digo a disfrutarlo pues porque ya está cocidito ya está todo echado y yo le agradezco a todas las personas que nos van a ver en este video con mucho respeto siempre y que Dios me los bendiga en sus hogares y que nos apoyen en darnos like se suscriban a este canal y nos digan y nos comenten si les gusta el tipo de video que hacemos nosotros nosotros continuamos pero esperamos su like sus comentarios si les gusta o no les gusta entonces yo acá le voy a dejar y les voy a mostrar ya cuando yo ya saque mi comida en un plato entonces bueno pues lo veo por lo que se ve ya creo la chafana ya está ahorita mi hermana la va a sacar y ahorita la vamos a sacar y vamos a mostrarle lo que es la comida como se los dije le voy a sacar en un plato para que ustedes puedan notar acá que la comida quedó para mi de exquisita miren como pueden ver ustedes esta es la chafaina si ustedes no lo han visto ahorita lo van a ver y no les puedo decir que lo van a saborear porque no les puedo invitar un poco lo que es un plato este este son la cabeza del coche no hay necesidad de estarle echando este como le dicen este achote miren solo con el tomatillo ustedes pueden ver acá como quedó esta bueno bueno para mi esta bueno verdad espero que ustedes en casita lo hagan y se sientan bueno orgullosos por nosotros también y nosotros de ustedes entonces yo se los agradezco a ustedes por vernos y darnos like entonces yo voy a poder si ustedes quieren estos videos que yo acompañe a mi hermano en su canal yo voy a estar saliendo en su canal de él y yo sé que mi hermano mi hijo también tiene su canal y espero verdad yo abrir mi propio canal también porque a mi me gusta mucho cocinar me gusta hacer del campo me gusta hacer muchas cositas en la vida verdad y ser luchadora yo quisiera que ustedes me apoyen en cuando abre mi canal y Dios primero como dijo el dicho no lo he podido abrir verdad porque no tengo teléfono por el momento entonces espero que Dios me bendiga verdad para poder yo comprar mi teléfono y yo hacerle los videos que ustedes desean para poder llevarles a sus hogares este estos videos de lo que yo hago entonces aquí le voy a dejar el video este verdad apoyen a mi hermano yo salgo en el otro canal de mi hijo también de Gersor Daniel el canal es es mi guate SR le pusimos por mis mis iniciales verdad entonces espero que nos apoyen también y apoyen a mi hermano también porque yo voy a estar grabando con él también yo sé que me desenvuelvo estar grabando en el canal de él de mi hijo y hasta puedo hacer los míos porque yo cuando hago mis desayunos como dicen uno hace su huevito su atolito todo eso yo lo puedo grabar y llevarles a sus hogares este video espero que me apoyen en la mi decisión mía si ustedes quieren que yo abra mi canal vean este canal de mi hermano y apoyen en el mío entonces muchas gracias y que Dios me los bendiga bueno amigo este ha sido el final del video y espero que lo miren o que lo alcancen a ver todos y que Dios los bendiga y lo esperamos en el próximo video